Haber visto más de 70 jugadores La idea al principio era tratar de tener un conocimiento general de la mayoría de los jugadores considerados importantes Haber podido trabajar un poquito con cada uno de ellos interactuar Verlos trabajar Y bueno, nos van dando una idea para ver con qué contamos en un tiempo inmediato y en un tiempo futuro Bueno, tenemos poco tiempo de trabajo En agosto vamos a tener solo una semana Por lo pronto tenemos un partido internacional que va a ser el de Cuba que no van a estar ni rojos ni cremas que vamos a trabajar con un grupo alternativo le vamos a dar la posibilidad de que hay que ir a la experiencia a otro tipo de jugadores y bueno, ellos también veremos si podemos utilizar sumado a la gente más grande, ¿cierto? la que tiene más tiempo de juego que a la larga de lo que van a resolver el problema de septiembre Nosotros tenemos que arrancar El carro está parado La selección de Guatemala está parada tenemos que empezar a darle vida Más de 70 jugadores ¿Todavía hay posibilidad de ver más o de profe? Algunos más Lo que me quede aquí a que empiece el campeonato y poder... Perdón, a las primeras fechas de campeonato y poder ver lo que vamos a estar mirando y después tratar de armar un equipo para resolver la situación inmediata como es septiembre y después ya así un equipo futuro ¿Se van a echar mano a los legionarios? Va a depender mucho de las fechas FIFA y de las oportunidades que hay de que estén los cuatro días ¡Suscríbete!